Música Platicando acerca de lo que pasa en el mundo, hoy toca el turno a España. Fíjate que tras 5 años de relación, se casaron el sábado 5 de septiembre con uniforme de gran gala en el recreo de las cadenas de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera. Chema de Jerez y Jonathan de Algeciras se dieron el primer, si quiero, entre policías del mismo sexo. Fue la primera boda gay del cuerpo en España que haya trascendido de forma pública. No seremos los primeros gays en esta institución, tenemos muchos amigos que también lo son dentro del cuerpo, pero bueno, seguramente sí son los primeros que evidentemente lo hacen público. Afirma Chema y aunque no han querido publicitar su enlace ni su celebración, las redes sociales los traicionaron como suele suceder en la actualidad y bueno, han llegado fotografías donde ellos lucen de gala. También se habla acerca de que, bueno, las diferencias entre su boda y las de cualquier pareja no fue un flechazo ni fue un disparo a primera vista, ellos tienen ya cinco años de relación y bueno, él dice que conoció, Chema dice que conoció a Jonathan cuando estaba pasando por un mal periodo de su vida tras una ruptura y a partir de ahí iniciaron una relación que se convirtió en matrimonio, dispuestos a celebrar las bodas de oro y también las de zafiro. En todo caso, no renunciarán a casarse por la iglesia si se llegase a aceptar el matrimonio entre parejas homosexuales y ellos también están hablando acerca de la posibilidad de adoptar un hijo. Su luna de miel será un viaje costa a costa por Estados Unidos desde Seattle hasta San Diego. Bueno, a ver si nos toca conocerlos por acá cuando vengan a San Diego. Y bueno, me parece muy importante, sobre todo en el tema del día de hoy, donde hemos dedicado este programa a la campaña YACAS de las DOC. Imagínate en España, con uniforme de gala, qué diferencia, ahí sí que digo, wow, qué diferencia entre España a México, donde bueno, estamos necesitando de esta campaña. Pero ojalá que esta campaña sea el inicio para que en algunos años esto pueda también ser una posibilidad. Sí, ojalá que sí, que también haya cuerpos especializados, por ejemplo, de policía LGTB, como hay aquí en San Diego, unos cuantos metros de aquí. O sea, eso ya está sucediendo y pues ya es hora que también suceda aquí en Tijuana. Claro, porque aparte me imagino que dentro de los cuerpos policíacos, bueno, o sea, no quiero ofender a nadie, pero por supuesto que me imagino que como ellos mismos lo dicen, ¿no? En España no son los primeros, ya hay dentro de la institución, seguramente en las instituciones mexicanas y tijuanenses también lo hay, pero bueno, eso es algo muy diferente a tener el valor de aceptarlo y de salir frente al público, ¿no? Sí, así es, y ya como hemos visto, no es fácil salir a los medios y también pues ahorita lo que vemos es de que cada vez somos más, entonces esperemos que sigan así. Yo creo que cada vez son más los que tienen el valor, ¿no? Quiero aclarar esto porque es una situación que a mí, ¿cómo decirlo? Es un argumento que las personas heterosexuales frecuentemente usan y que dicen, es que cada vez son más, ¿no? Y si les damos el derecho y la oportunidad, pues ni que fuera fiebre, o sea, esto no se contagia y no se van a replicar como gremlins, ¿no? O sea, no, digo, la población de personas homosexuales y bisexuales son la misma, se ha sostenido desde el principio de que alguien empezó a hacer estadística en la sexualidad, la diferencia es que como sociedad hoy por hoy están empujando para tener un lugar, ¿no? Digo, porque me imagino que tú también has escuchado eso, o sea, luego la gente piensa que en verdad como que si esto se fuera a contagiar, ¿no? Por dar permisos o algo así, y me parece importante tener presente, no, no es algo, tampoco es algo que se cure, porque luego también quieren que los psicólogos lo curen, ¿no? O sea, a mí me los llevan a consulta y me dicen, oiga, cúreme a mi hijo, y eso no, no es posible. Sí, sí, así es. De hecho, pues sí, yo me refería a que cada vez somos más personas que tenemos el valor de enfrentarnos a esta situación entre los medios y entre el público, pero pues no tendríamos ni siquiera que ser valientes, no tendríamos que estar peleando por tener igualdad, debería ser un hecho. Claro, por Dios, es natural esto, ¿no? Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.